Si vas a comenzar el reto Vibri y eres hombre y dices que este reto es absolutamente para mujeres, yo te digo no, pruébalo y compruébalo. Vibri es la mejor forma de ponerte en la mejor versión en tan solo 10 días. Sí, créemelo, en tan solo 10 días vas a ver los resultados que has estado esperando durante muchísimos años. ¿Qué es común en los hombres? Ver aquella panza chelera, el cachete rebosante y pocos hábitos para cuidarte. Si tú eres uno de esos, el reto te va a funcionar de maravilla. ¿Qué es lo que te recomiendo? Primera hora tomar el Shake Me, vamos a ponerle de agua en el caso que te guste un poquito más espeso hasta el corazón y ponerle hielos porque lo que hace el hielo es potencializar aquel sabor riquísimo de Vibri. Son tres scoops en el vaso. Oye, esto me va a llenar, no me va a llenar. Yo como bastante bien. Pruébalo los tres primeros días tal cual. Y de mí te acuerdas. Siempre les digo, les voy a dar una opción porque son hombres y quieren ver algo más. Pues bueno, si tu opción es decir, bueno, voy a hacer el Shake Me, pero me voy a quedar con hambre, puedes introducir en la mañana medio cartón de claras de huevo, puede ser con espinacas, puede ser con opales, el vegetal que tú gustes a la mexicana y puedes emplearlo en la mañana, pero por lo general no necesitas comer más. Te voy a decir por qué. Porque cuando el cuerpo requiere comer es porque le están faltando nutrientes. Y créeme lo que Vibri con 43 nutrientes te va a mantener súper satisfecho. Media mañana, dos horas y media, tres después, ando corriendo en el trabajo. No importa porque tenemos una forma de darte energía de una forma súper natural, sin tener que tomar esos energizantes que te alteran y que te va llevando en este caso lo que es el Power Me. Tenemos dos sabores que vendrían siendo café latte y naranja mango, que son deliciosos. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a la tiendita de la esquina o si estás en tu casa, le vas a poner agua fría, puedes ponerle hielo. Un scoop que ya viene aquí adentro, lo bates, te lo tomas, puede ser de colación una fruta, vendría siendo, puede ser un durazno, puede ser una manzana, una pera, un kiwi. Y en tu caso de ser hombre, 16 almendras o nueces. También puedes cambiarlo, en este caso, por atún en agua. Lo puedes preparar o ya simplemente de la bolsita comértelo como snack de media tarde. Pues bueno, para ese apetito feroz tuyo de hombre. Yo te recomiendo, en este caso, si tienes mucha hambre, pueden ser dos, vendrían siendo dos filetes de atún, dos medallones de atún, dos filetes de pescado y una pechuga completa. Aquí tenemos media pechuga. Sí puedes acompañarla con media taza de lentejas, media taza de frijol negro. También tenemos arroz integral y tenemos vegetales. Entonces, esto es lo que vas a comer durante tu hora de la comida. A mí me gustan las tortillas. Yo soy del norte y yo quiero comer tortillas. Bueno, hay opciones que hay tortillas de nopal. En el caso de las tortillas de nopal, te puedes comer cuatro, pero ya no comes tu arroz. Son cuatro tortillas. Te puedes hacer fajitas, te puedes incluir todos los vegetales que quieras. En el caso de las tortillas de nopal, te puedes comer hasta seis. Ese es el gran secreto de las tortillas de nopal. Puedes pedirle, quien te cocine, que le ponga nada más media cucharadita de aceite de oliva y lo pueden utilizar con los vegetales. Puedes utilizarlo con tu carne, puedes utilizarlo con el pescado y esa es la mejor opción que tienes durante el día. Media tarde, ¿qué es lo que vas a hacer? Tomar lo que es el cleanse me. El cleanse me es buenísimo. Me encanta porque es una forma de fibra natural, que es lo que contiene el cleanse me. Lo que contiene el cleanse me es una maravilla. Vienen siendo inulina del nopal, aloe vera y prebióticos, lo cual te va a ayudar a tener una digestión buenísima. Y si eres de esos hombres que no batallan, créeme lo que también te va a ayudar, ¿no? Podemos comer vegetales. En dado caso que te dé hambre porque hay hombres que dicen, ah, yo no me voy a llenar. Puedes comer un atún, que te hagan una ensaladita de atún con jitomate, cebolla y chile tipo que vendría siendo como un ceviche. Puedes comerlo solamente en agua, puedes ponerlo en una tostadita o vegetales, los que quieras. Y antes de irte a dormir, vamos a tomar nuevamente el shake me y ¿qué es lo que vamos a hacer? Continuamos esto. Toma en cuenta que estás consumiendo dos productos orgánicos, lo cual te va a ayudar muchísimo y te espero en 10 días para que me cuentes cuál fue el resultado y tenlo por seguro que te va a encantar. Gracias por ver el video.